Eh, después de todo este remolino de emociones, amor mío, ¿me vas a acompañar, amor mío? ¡Bruja! ¡Brujita, Audrey! ¿Cómo están, Araño? Nos estamos desvalando por ti. Eres una chingona, madre mía, aquí estamos contigo, Vanessa, Pompi, Ale, George, The Best. No manchen, los estoy leyendo a todos mis amigos. Zuluaga, te quiero. Bueno, voy a hacer este live llegando a casa. Apenas voy llegando a casa. Estoy sumamente abrumada. ¡Ay, mis Sebas! Te mando muchos besos también, Sebas Reséndiz. Bueno, ahí les va. Estoy súper abrumada con todo lo que acaba de suceder. No me cae el 20. Seguro mañana voy a despertar y voy a entender qué está pasando. Producir. Les quiero decir así las cosas, como lo dije hace rato. Confío en que mis ángeles, Dios y todo, y el universo está alineado para todo lo que tiene que suceder. Así sucedió. Obviamente, yo siempre le he dicho que mi lugar no estaba disponible, pero bueno, pues, ¿qué les digo? Estoy sensible, pero lo que quiero decir... Ven aquí, baby. Lo que yo quiero decirles... Ay, vení con este empalagocín. A todos los que están ahí, yo estoy viendo muchos mensajes que dicen lloré por tu salida y yo les quiero... Mi prima Monza también está ahí. Híjole, es que me van a hacer chillar. Estoy sumamente sensible, pero les quiero agradecer cada voto, cada post, cada retweet, cada historia. Yo sé que ustedes me han respaldado como la manada que son. No entiendo qué pasó, ¿tú entiendes? Él está que no puede hablar. Está muy enfadado desde el principio. Quiero... Vamos a hablar por puntos. ¿Estamos listos? Pero antes que nada, agradecerles a todos ustedes el cariño. Hoy yo les voy a decir una cosa y así pasan las cosas. ¿Qué pasó cuando llegamos al foro y qué me regalaron? Ay, voy a llorar. Una cartulina gigante con... La voy a subir con corazones de un chavito hecho a mano de Salvador que nos hizo a todos los leones. Y hoy decidí por primera vez pegar cosas en mi camerino. Lo pegué en mi espejo, en mi camerino, porque las otras no pelan sus camerinos. Y pegué eso que era de los leones, me lo dieron a mí como mamá leona para dárselo a todos. Y bueno, así suceden las cosas. Pero el amor que yo... ¿Qué pasó, hija? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, gordo? ¿Por qué no cubrí? Es que estamos analizando muchas cosas. Indignados mal dicen. ¡Qué susto, hija de tu madre! Saludos a los dos. Están indignados contigo porque... Pero aclárales qué pedo contigo. ¿Por qué estabas con ese comportamiento? Para que luego no digan que tú eres... Este... No, pues yo creo que toda la gente ya debe saber, ¿no? Todo el esfuerzo que siempre he dado desde que llegué. Yo he lesionado, yo siempre he dado mi todo. Pero esta vez... Me tocaba jugar un juego. Un juego. Entonces, si te pones a pensar, juegas un juego en un jueves... Pues, ¿qué está pasando, no? Y aparte, los que me ponían a mí, que era Brandon, Jan, pues los más fuertes de las Cobras, no me los pusieron. Ellos tuvieron que cuatro o cinco juegos donde ellos jugaron y fueron contra un compañero de los Leones, en donde nunca se había visto ese reto. Nunca habíamos visto... Los versus. Los versus. Nunca habíamos visto esos versus, o sea, son versus... ¿Cómo es la palabra? Ah, Zuluaga, esto es importante. ¿Te acuerdas de Zuluaga que estuvo con nosotros en la producción? Fer nos está diciendo que contemos lo que no vimos. Es que ahí está la cosa. Cristian, desde un principio, estaba muy enojado. Antes de empezar el programa, tenemos una escaleta de quiénes van a jugar con quién, ¿ok? Que son los versus que se está refiriendo. En el día de hoy tenías un juego. Pero ponte pensé que es un jueves. Por eso, amor. Pero hoy tenías un juego. Y dijiste, que random, qué raro que está pasando. Sí, recordamos toda la semana y recordamos todo lo que ha estado sucediendo. El muchacho es muy bueno, lo sabemos. Y además es el rey del dado. Sí. Claro. Porque hasta me salvaste en la semana. Claro, claro, claro. O sea, ayer yo tiré todos los dados. Acomunamos puntos. Ganaste 600 puntos. Salvamos a Memo. Ok. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Todo está muy extraño. Y ya te enojaste muy fúricamente. Porque recordemos, gente bonita, no lo juzguen. Pues desde Sinaloa, su PH, se le pone malito su carácter, ¿no? Y te pusiste mal de tus nervios. Hasta conmigo un poquito. Bueno, ¿me dejas? A mí sí me dejas. Sí. Ok. Y luego, cuéntale a la gente. Pues cuéntale. ¿Qué quieres contar? Y entonces, de malas, no sé qué, pedos, pero mucho, mucho intensidad. La escaleta, obviamente, siempre está armada por la producción. ¿Vamos bien? Los jueves son importantes porque los jueves son de eliminación, los jueves son de juegos de altura. O sea, es importantísimo que tuviéramos a nuestros caballos, por decirlo así, más fuertes, ¿no? Claro. Y no sucedió. ¿Y luego qué pasó? Fíjense que yo sigo enojado, ¿eh? No tanto enojado, sino tristeza porque, pues, yo creo que si me hubieran puesto contra Jan, Brando, cualquier cobra que me hayan puesto, o sea, sabiendo que Ferca estaba nominada sentenciada, yo, o sea, aparte que hoy con todo, yo, se los juro que yo he ido con todo, o sea, con más ganas de, o sea. O sea, siempre juegas cabrón y das todo por tu mamada. Pero sabiendo que tú estabas sentenciado, se ha logrado más. Si tu vieja estabas sentenciada, ¿qué onda? Pero si se te pone a pensar, o sea, ¿por qué no jugué yo? ¿Por qué no jugué yo? Pues, créanme que lo mismo digo yo. O sea, ¿por qué no has tenido un juego en un jueves? ¿Qué dice el público? En un jueves. Exacto, está random. ¿Por qué él se hubiera partido a la madre? Porque sí lo sé que mi sina, mi viejo, se parte a la madre por mí. Pero pues, oiga, y lo voy a decir ahorita, lo voy a decir, o sea, ¿por qué ponen a Brando contra Potro? ¿Por qué ponen a Jan contra Potro? Esos son mis tiros, son mis juegos, mis tiros. Entonces, ¿por qué? Póngase a empezar, ¿por qué me pusieron más en un juego? Donde sí dije yo, si me van a poner un juego, mejor, ¿saben qué? Mejor ni juego. Ajá. La verdad, mejor ni juego. Sí, sí, también le reconoce tu actitud. Lo voy a poner en un honesto, que además, además, en uno, o sea. Exactamente, o sea, yo creo que yo más lo hice porque yo desde chico, yo siempre, yo toda mi vida he competido. Para mí toda mi vida, desde mí yo he competido. Y yo las competiciones, las competiciones sí las tomo en serio. Y lo de hoy no fue coraje, sino yo creo que más tristeza, ¿no? Porque el programa solo dice el nombre, guerreros. Guerreros. Y yo, a eso vine yo, a partirme la madre. Y yo también, tú lo has visto, o sea, también yo tuve una evolución y nos hemos, neta, todos a romperse la madre. Bueno, vamos, ahora ya vieron este punto. Ahora vamos a mi punto, gente hermosa y bonita. Yo andaba muy tranquila, como siempre, como mamá león echando desmadre aquí, apoyando allá, la porra. Y ustedes vieron, yo, el día de ayer yo nominé a Maki, pues porque era obvio, porque ella me nominó. Normal, tú me la avientas, te la regreso, ¿estamos de acuerdo? Pero a ver, relájense. Aquí los que hacen merequetengues son ustedes, y yo como siempre he dicho, para todos hay. Yo, de verdad, que en mi vida no existe. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Cuántas veces me nominó? Me nominó, me salvaron mis leones. Me volvió a nominar. Y así se la jugó. Entonces, gente bonita, Tim Ferca, Tim Sina, Tim Guerreros, juzgue usted. Se la agarró, ¿están de acuerdo? Y luego regresamos al momento donde Maki dice, no voten por mí, porque le estoy cantando un tiro a mí, que no sé qué. Ay, no, ya me puse yo bien nerviosa. Me dije, ya loca. Porque ella ha dicho que no le hace caso a los chismes, ¿no? Entonces, vuelvo a decir lo que... Por eso la agarró conmigo, porque yo la vez pasada dije que era una mujer incongruente, porque siempre andaba cambiando sus versiones. Entonces, dice que no hace caso a los chismes, pero entonces ahora sí hace caso a los chismes, porque yo dije que hacía brujería. No, no se me entienden. Toma. Entonces, yo no voy a hablar más de cosas, porque la verdad no me interesa, pero lo que digo es, juzgue usted, juzgue usted, ¿quién tuvo la peor actitud? Ahora, pues nada, yo voy a descansar muy a gusto, voy a ir de porrista el lunes a apoyar al Sina y a mis leones, pero seguramente mañana me va a caer el 20, estoy un poco en shock, pero lo dije al aire y no sé qué pasó, pero todo sucede porque tiene que suceder. ¿Estás de acuerdo, amor? Sí, 100%. Y, pues, me mandaron a mí, vamos, me mandaron a mí, me tocó. Pero yo sé, yo sí les quiero dejar clarito de que yo hoy no jugué porque no tuve juegos, porque no tuve juegos, por eso no jugó el Sina, así de claro. Sí, yo sé si quisiera aclarar eso, porque pareciera. Ah, en eso tienes razón. Ponle que sí tenía un juego, dos jueguitos, pero los juegos, o sea, con los que en verdad me toca ir, ¿por qué no me los pusieron hoy en jueves? No, con los que te toca ir o... Hoy en jueves, sabiendo que tú eres sentenciada. No sé. A ver, dice, pero Cristian, tú debes tener disposición para jugar uno o diez juegos. En eso tienes razón. O sea, a ver, ¿qué respondes ante ello? Es que tiene que entender... O sea, te entiendo el punto, ¿o se vas? Es semana de sentencia. Semana de sentencia. Entonces, si tú quedas sentenciada, obviamente yo voy a salir. O sea, ¿por qué no me ponen a mí? O sea, pónganme a mí. ¿Qué? Lo he mostrado. He tirado el dado. He hecho bien el dado. ¿Por qué no me pusieron? ¿Dónde está Brenda, gordo? Dicen que metan a Brenda. Brenda ya está aquí, ¿o qué? ¡Andy! ¿Es mi Andy Rodríguez, productora? Ay, Andy. Estábamos hablando de que... Sí, aquí estoy. De que estoy muy sensible. De que te vi con tu carita. Le toqué al vecino a Holanda y que estábamos llorando. Estuvo muy terrible esa situación. ¿Qué dice? Veme a mí. Andy Rodríguez. Aquí está. Aquí está Andy. Llegamos por tu salida. Fue planeado. Maki, estamos en una... ¿Cómo se llama? Discrepancia. Brenda, es que no veo yo. No tengo lentes. Aurelí. Dice, cada uno de ustedes son participantes que deben atacar los juegos que les toquen. Estamos todos muy enojados. Fuera, Maki. Es que... Oigan, yo la verdad, yo no entiendo. Hubo una revolución en Twitter, en Instagram, con un hashtag que yo ni quería... Este... ¿Cómo se llama? Ni mencionar. Y mira, me sacan a mí. Pues, ¿sabes por qué te fuiste, no? Porque si hubiera jugado, hubiera sido diferente. Él, mis juegos que en verdad me tocan. Pero Andy está diciendo que hiciste berrinche y que por eso te has castigado. No fue berrinche. No fue... 100% no fue berrinche. 100% no fue berrinche. Fuera berrinche, ¿por qué Brandon sí jugó sus 4 o 5 juegos? Él todos los jugó. Y yo no jugué ni uno. Porque si le tocó de velocidad a él y a mí no. A ver, espérate. Yo no también hay días. O sea, por ejemplo, yo los miércoles que van las estrellas, yo la verdad como que voy a pasear. O sea, cada vez es que no juegas. A ver, yo voy a ser muy objetiva. Es que lo entiendo. Lo entiendo. Ojo. Yo se les quiero aclarar una cosa. Yo siempre, a mí me costó mucho trabajo porque mamá Leona, y le he metido sus cagues. Porque yo le dije, esto no es de pareja, esto es de mamá Leona. Al potro el día de ayer le metí sus cagues. Porque esa era mi función. Y yo siempre, y lo dije en, creo que no sé en qué micrófono, pero lo dije. En este programa nos escogieron porque cada quien iba a tener algo que aportar al programa. Unos son súper atletas, otros no sé qué. Uno es así, lo que bien es en su actriz, con su deporte, pero no manchen. Me ponen a competir con la Dariana, que le llevo 14 años y que es de Rubik. No me chinguen. A lo que voy es que cada quien tiene que aportarle algo al programa. Eso ténganlo súper claro. Pero me desvié. A lo que iba, ¿qué? Estaba diciendo. Ah, que les metí su cague en mi función. Yo siempre fui muy contenedora con mi equipo. Y cuando ayer otro la cagó, se lo súper dije. Y le dije, perdóname, pero tu actitud es súper antideportiva. Y la cagaste. No fui contigo a hacer otro. Y te dije, enfría la cabeza y la estás zurrando. No. ¿Un poquito? No. ¿Un poquito? No, nada. Yo sé lo que hice. Y yo sé por qué lo hice. Sí, pero yo creo que están las cámaras. Yo te grité y Andy me vio. Que te dije, tú eres más que eso. Porque sabemos la capacidad de física que tienes. Eres arrebatado, eres rápido, eres veloz. Eres aguerrido. No manches, baby. Nosotros somos un chingo de puntos. Y te dije, due, ve a hacerlo. Créeme que sí. Te entiendo que no tendrán chance de cinco opciones. Si yo hubiera tocado, o sea, si yo hubiera jugado mis juegos de hoy, mis retos que me pertenecen, no te hubiera salido. No te hubiera salido. Ay, pero ¿cuáles son los que te pertenecen? A mí no me... Ay, me encantó que yo... No, te hubiera salido. No quiero... Ok, te voy a preguntarte entonces. ¿Qué? ¿Por qué tú crees que no jugué? Diles, ¿por qué tú crees que no jugué entonces? ¿Por qué tú crees que no jugué? ¿Qué dicen? Oh my God, Palette quiere dar su lugar. Estoy poniendo mucho de Palette. Ferca, tú defendías como a nadie a tus leones. Por eso, la bruja que... Los amo. Me encantó ese mensaje al último. Miren. No, contéstame la pregunta. ¿Qué, mi amor? ¿Tú por qué crees que yo no jugué? Sí, porque eres el rey del dado y nos das muchos puntos. Es una realidad. O sea, sí nos das muchos puntos a nosotros. Porque eres bueno. Pero yo es lo que te dije, gordo. Ve a demostrar. A ver, cuando a mí un día me dieron un calladito, no sabes. Yo dije, shh, calladito. Y me puse las pilas. Es que es muy simple. Es una palabra. Es una palabra muy simple. Favoritismo. No, eso es. Ay, ¿quién qué? Ven aquí. Es lo que es. ¿Favoritismo por quién? Tú sabes. No, ni la menciones. ¿Ustedes qué creen? No juzguen. ¿Qué dicen público? Ven aquí. Es que me lo ponen en aprietos al muchacho. ¿Favoritismo por quién? ¿Por una persona de leones o por una persona de cobras? Ellos saben. Yo voy a ser el mío. ¿Quién es tu favorita? Ven. Bueno. Yo les quiero decir. Es que está, esto está. ¿Qué están diciendo de Polet? Déjala hablar. Luego haces tú. Mete a Polet. ¿Dónde está Polet? ¿Dónde está Polet, gordo? Bueno. Ya no, ya no, ya no le manden, este, buena vibra a mi tía, la del pelonero. Yo les quiero decir que yo, por eso estoy tranquila, porque, porque di todo, la neta, porque no me quedé con nada, porque evolucioné muchísimo y ustedes lo saben. Yo, como lo he dicho, yo no soy atleta, no soy ni de rugby, ni de atletismo, ni de ninguna chingada madre, no. Yo soy una mujer de 34, estoy a punto de cumplir 34 años, que soy actriz, que soy una mujer aguerrida, que me encantan los retos y que me encanta hacer ejercicio. Y romperme la madre por mi gente, y mi gente que mis amigos y mi familia que me está leyendo, así lo hago. Y por mi gente siempre lo voy a hacer. Y di todo en batalla. Y amo que me hayan amado como mamá Leona, y amo que me hayan apoyado como lo hicieron, y amo que estén conmigo, porque hasta acá lo siento. Entonces, ¿qué les digo? Estoy satisfecha, y lo dije creo, hoy te quiero ver el video, porque no sé ni qué pasa. Pasan tantas cosas en vivo, chicos, que no tienen ni puta idea de qué pasa. Ay, perdón mis groserías, pero estoy emocionada. El chiste es que, creo que lo dije en el micrófono, confío siempre plenamente en la alineación del universo, de Diosito. Diosito siempre está conmigo para el beneficio de cualquiera. Para el programa, para mí. Entonces, ustedes no son nada tontos, son muy inteligentes, porque ustedes ven cosas y sienten. Ustedes vean cuál es la actitud de allá, y cuál es esta actitud. Eso es todo. Gracias, gracias por todo. Y como siempre he dicho, para todos hay, oigan. O sea, de verdad es bien complicado. Mete al live a Polet, ¿cómo meto al live a Polet? ¿Cómo le hago? Espérenme, yo soy medio tía. ¿Cómo le hago a Polet? ¿Polet no, cómo le hago? Amor, ¿tú sabes? No, 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 no. Ah, aquí. No, no, no. Ya, no, no. Que qué? Gracias.